¿Qué es Lamentaciones? Que fue traducida por la vida de los 70 y la Vulgata como Trenes, o sea que viene de una palabra griega, que en las versiones recibe el nombre de qué? De Lamentaciones. Una de las razones por las cuales se afirma que es Jeremías es que si usted va a Segunda de Crónica, capítulo 35, versículo 25, yo lo voy a leer acá para facilitarles, pero es que dice en particular, y Jeremías, estoy usando la versión del 60, yo utilizo normalmente Reina Valera, 60, y Jeremías es de hecho en memoria de Josías, o sea, Lamentó. Todos los cantores, quiere decir, todos los que cantaban y las cantoras necesitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Porque Josías, ¿no ves? Y los cantores aluden a Josías en su tántico, esta es la versión internacional, la nueva versión internacional. Esos, eso, esta es la Valera, y en pie, esta es la reina Valera. Y entonces, pero esta es la de 95, ¿verdad? La de 60, ok. Y las tomaron por norma para indechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamento. O sea, no era raro que hubiesen reuniones de lamento. Pero normalmente estas reuniones de lamentos se hacían en cuestiones fúnebres. De las personas que están aquí con más juventud, con juventud añadida. Yo no sé si se acuerdan cuando se celebraban las excesivas fúnebres en Puerto Rico. Yo llegué a Puerto Rico como de 12 años y me estaba bien extraño porque uno tenía que quedarse llorando y encima si celebraba las novenas, uno lloraba los nueve días también. Y como las mujeres no salían, especialmente en el campo, no salían hacia los entierros, los entierros iban los varones normalmente. O sea, estoy hablando de años atrás. Sí, bien vestidos, bien indechos, pues ¿qué era lo que pasa? Las mujeres se tenían que quedar llorando. Los lamentos entre galletas, las galletas por soda, el queso y el café. Queso de bola. Queso de bola. Queso de bola. Pero mucho más barato de hoy en día. Y chocolate. Y chocolate. ¿Se acuerdan las latas de galletas grandísimas? Sultana, cuadrada. Por soda y sultana. Que todo este endamiaje significaba el llanto y los lamentos en este que acúmenes. Hoy la tradición ha cambiado bastante. Porque, pues, las cosas cambian. Las cosas cambian sacadas. Y, pues, algunos cambios son favorables. Otro, uno quizás no le gusta mucho, pero, o sea, hoy en día usted va a la funeral y a encontrarte con toda la familia. Uno de los sitios de reuniones al año. Usted vive en familia y cuando usted llega, lo menos que ve son lágrimas. Porque lo que ve es la alegría de haber visto a aquel primo que hacía años que no se veía, los hijos de los primos, los sobrinos que va a conocer allí. Entonces es una celebración de vida, casi. Uno se porta mejor cuando entra a la salita para, para... Dicen, este, para su respeto, haga su respeto al muertito, a la muertita y vuelve y sale a la sala externa a chismear cuando se al día o sea... Y encima de eso, antes, pues, usted tenía que estar con el muertito de día y de noche y de cierto, se turnaba. Ahora a las doce de la noche se cierran y te da tiempo de ir y te ha casado en mí. O sea, yo creo que, que eso está bien porque cuál es la idea de estar llorando un muerto 24 horas. No creo que haya necesidad de tanto llanto. Y ahora para nosotros, que sabemos que eso celebra la vida, pues. Y entonces, encima de eso, o sea, este, a veces perdemos unas tradiciones porque no compartimos también, este, durante el año y vamos a compartir a la funeraria, pues, la vida de lo que queda. Exactamente. Ok. Porque el muertito, pues, y entonces ahora, si la nueva tendencia sigue, que es la de montarlo en una motora, este, ya, sacarlo al fuera, vamos a ver en lo que para todo esto. Pero lo que quiero ilustrarle con estas experiencias es para que usted reconozca que la Biblia se habla de una vida normal, donde todo el mundo padece, donde todo el mundo llora, donde todo el mundo es bueno algunas veces, y donde todo el mundo muchas veces es menos bueno. O sea, es un desobediente, un infierno, o sea, la Biblia no habla acerca de hombres y mujeres desconectados de la vida real. Y una de las áreas que toca lamentaciones, que lamentaciones de por sí mismo también es un género literario. Esto en la Biblia, Jeremías no es el único que lloraba o que le echaba o que hacía lamentos. Lo que pasa es que el texto bíblico dice que aquella, aquella, aquello que empezó Jeremías en particular se convirtió en una norma para el pueblo. ¿Ok? De, dice hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel las cuales están o sea, no solamente se hacían porque las mujeres iban a llorar y hasta Jesús comentó acerca de aquellas mujeres que lloraban. Las lloronas en... ¿Se acuerdan de la llorucita? ¿La llorona qué? La cantante. La cantante. Ok, pues todo eso, lo que pasa es que en específico se dice que se escribieron. O sea, no solamente se hacía por costumbre, no solamente se hacía las sequías con el rey, no solamente las hacían las mujeres, sino que cuando Jeremías lo hizo, Jeremías lloró para mí, en mí, en mí, muy personal concepto, lloró al pueblo, lloró la ciudad, lloró la desobediencia, lloró verdaderamente mirando las circunstancias de su pueblo. Y yo creo que parte de esa voz pública de la Iglesia es ver y llorar lo que nos está pasando a nuestro alrededor. No para quedarnos en el llanto, sino porque nos tiene que conmover nos tiene que conmover las circunstancias que pasan en nuestro pueblo. Y Puerto Rico no es el ombligo del mundo. Hay muchas circunstancias de otros países, otros hermanos caribeños, hermanos y hermanas caribeños que están sufriendo tragos grandes. ¿Ok? Y peor es que nosotros y nosotros. Como países, hay muchas situaciones que nos están afectando y nosotros no tenemos que llorar. ¿Ok? Porque en el caso de Jeremías, Jeremías lo que estaba llorando era porque Josías fue un buen líder. Estaba lamentándose lo que venía las expectativas porque Jeremías vio un liderato de su pueblo bien, bien difícil. Jeremías vio al liderato religioso en toda su magnitud sacerdote, profeta, peleando contra él y luchándose entre sí. ¿Cuál tenía la voz profética? ¿Cuál era el que hablaba en nombre de Dios? Cuando Jeremías sabía que él era el que estaba hablando en nombre de Dios. ¿Ok? Y cuántas metáforas vivientes, cuántas diríamos hoy dinámicas, ¿verdad? Cuántas dinámicas usaba Jeremías para ilustrar a su pueblo que él era, ¿se acuerdan el yugo? cuando él se puso el yugo. ¿Ok? Otra cosa es cuando se lo puso el yugo. ¿Ok? O sea, hay cosas que se nos caen de la visión profética de la iglesia y hay que conmoverse porque si usted tiene diez o veinte mil querellas, solamente querellas, en el departamento de la familia por abuso y maltrato de la niñez, de los cuales apenas se puede tocar alguna. Póngase que de esas veinte, diez mil sean faltas, que sean meramente pero acepte que son diez mil, diez mil mensuales, no estamos hablando de anuales. ¿Ok? ¿Cómo es posible que nosotros estemos aquí contentitos estudiando la palabra? y yo estuve el lunes se celebró el natalicio de Martin XXI. ¿Ok? ¿Sí? Pero yo fui a una presentación de un libro que hizo un puertorriqueño la semana pasada. ¿Ok? Y una de las cosas que él mencionó en la presentación y en el agradecimiento que daba de la presentación de su libro en el colegio de abogados fue el jueves pasado dijo yo estaría seguro que Martin XXI no estaría aquí en esta reunión porque él estaría haciendo desobediencia civil o estaría en las calles protegiendo al pobre protegiendo al obrero de los abusos o sea no todos son los obreros porque también hay patronos buenos no estamos diciendo que todos los patronos no son malos no queremos ni siquiera insinuarlo pero hay un abuso patente ¿Ok? el abuso de muchas personas el abuso administrativo gubernamental o sea es imposible que usted tenga que padecer cosas que aparentemente deben estar curadas ya como es que usted a las ocho de la mañana que va terminando el tapón de la mañana se encuentre entonces con que con que están reparando hace tres años una carretera eso es abuso y desconsideración hacia el pueblo ¿Ok? ¿Qué pasa? Son detalles que se van montando uno encima del otro y eso es lo mínimo porque un rojo para que lo tape una carretera que se ensanche si es necesaria pero son cosas que usted dice de momento se van montando una sobre otra ¿Qué nos pasa pueblo de Puerto Rico? cuando hay abuso sexual de tantos niños y niñas que son abusadas ¿Cuánta violencia cívica en este país? Porque hemos tomado el camino de la violencia como solución a nuestros problemas cuando yo llegué más temprano estaban comentando de una persona que estaba aquí en el área de estacionamiento yo no sé los detalles completos porque no me dijeron el chisme completo solamente estaban comentando de una persona que su esposa llega al templo para recibir la orientación porque está siendo abusada pero la persona que llega viene vociferando haciendo gritos y alarde solamente porque es una persona con mucho dinero ok pero entonces si hay que darnos un palo volvemos a lo mismo estamos solucionando hemos optado por la violencia como solución a nuestros problemas como pueblo así que cuando nos lamentamos cuando endechamos porque no es quejarnos es no